Estoy diciendo varios, uno de los mejores árbitros de argentina y de conmemor. Esto tiene mucho que ver con la grandísima labor política y de doble que está haciendo Corrito Campos. Es Corrito Campos, es el mejor amigo de Infantil. Digo, no le marcan en la vida un penal a México. ¿Viste? Vengo a ti, pero con... Y me van diciendo yo, de Pitana, tú también. No, Pitana, pues a todo. Yo les vengo diciendo que Pitana es un dios. Ustedes no me creen por una maldita amarilla. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ah, por favor. Gracias, señor. Gracias, Néstor. Néstor. Un amigo, Néstor me parece que tiene vacaciones pagadas en Cancún para un mes. Llega el centro 5, te busca la pelota, ahí va por arriba. Grandis, la deja en el área, peligrosísimo. Otra vez por elevación. ¡Oh, Brunsoa! ¡Bergla iba a meter con el suelo, doctor García! Están pegando a él, me va a meter. Esta es lata a la vera metido, es sin problema. El tema es que hasta en las pelotas que van hacia el área, o sea, los centros, aunque no se han vuelto. Adormecer un poco más en todo. Otra vez. México insiste ahora con Héctor Miguel.